¡Suscríbete al canal! La respuesta sea la mejor, es decir, tiene algo más ideales. Piensen, ¿eh? Piensen. ¿Quién quiere? Si estás entrevistando al guitarrista de una banda súper chingona y ves que tiene una erección, ¿qué harías? ¡Se la pago! Ok, si estoy entrevistando a la banda súper chingona y ves que tiene una erección, le diría... ¡Regresa porque regresa un papi! ¡Te acuerdas porque estás fuera! ¡Ah, no es cierto! Nada más cierto le diría... ¡Ah, bla, bla, bla! ¡Es un placer! ¡Ah, bla, 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 bla! ¡Ah, bla, 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 bla! ¡Ah, bla, 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 bla! ¡Aca se mira la chica más sexy, más atrevidora! ¡Aaaah! ¡No te amabuyan, por favor! ¡Deja que tus cabrones desechan un tacabilloso por favor! ¡Aaah! ¡Aaaah! Imagínate que estás en vuestra belleza, los 1015, si estás entrevistando a una artista intima en erección, ¿qué harías? Pues, primero le dirías... ¡Soy soltera, gracias! No, pues, la verdad le diría, ¿sabes qué? Se te pago y ya. ¡No, le voy a decir! ¿Sabes qué? ¡Y deje! ¡No, sí! Pues, dale, ¿eh? ¿Qué? ¿Que hambre le vao con segundo o que a los mí? ¡Y ya la he dicho! ¡A ver, Monix! Dicen que las más cañaditas son las más... las más... las más... las más... las más hottestas, las que los Monix. ¿Tú qué harías? ¿Qué entendías? Pues... No sé... Aprendería que no... pasara nada... ¡Aaaah! ¡Aaah! Entonces... La última vez que entrevisté tuve una dirección, ¿qué le dije? ¡Hijo de, ¡abájate! ¡Eso fue lo que le dije justo! Bueno, vamos a seguir con música. Ahorita nos van a demostrar las chicas. Cuando termine la banda, sus capacidades musicales, algunas van a cantar, algunas van a tocar instrumentos. Entonces, les dejamos que todos pasen tranquilos.